Mi trabajo consiste en hacer a la gente entender lo que las suegras realmente necesitan. Rehabilito a las suegras, entreno a los yernos. Soy el encantador de suegras. Acudo a casa de Juan y Susana. Hace unos meses decidieron tener dos suegras en casa y esto les está generando muchísimos problemas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, contadme, ¿cuál es la situación? Mira, César, con una suegra estábamos muy bien. Pero a mi marido le apeteció tener otra suegra en casa, que ya le dije yo, dos suegras no serán mucho. Y claro que sí, que son mucho. Pero ¿quién iba a figurárselo? Porque Dolores era una suegra muy tranquilita. Al más, siempre estaba contenta y era muy juguetona. Hacía dos años que teníamos a Dolores cuando vino a vivir con nosotros Magdalena, la otra suegra. Que también Magdalena era muy simpática y pizpileta. Sí, yo estaba convencido de que las dos suegras iban a convivir la mar de bien. Pero oye, que me he equivocado. Ya. Bueno, pero contadme cómo se comportan ellas desde que están juntas. Pues mira, César, es imposible que estén juntas nunca. Mira, si decidimos salir a dar un paseo, oye, la cosa termina como el rosario de la aurora. Dolores, ¿te apetece dar un paseo? Oh, sí, venga, vámonos, que me apetece mucho. Venga, vámonos. Venga, pues, vámonos. Magdalena. ¿Qué pasa? ¿Te apetece dar un paseo? Oh, sí, venga, vámonos, que me apetece mucho. Mucho me apetece. Venga, vámonos. Pues yo no voy. ¿Cómo que no vienes? Hombre, si va ella, ya me quedo yo. Ya me quedo ella. Ah, aquí como una pobre desgraciada. ¿Ella va? No. Ya me quedo yo. ¿Iros vosotros? Ya me quedo yo aquí abandonada. Ah, pues si se queda ella, yo me voy. ¿Por qué no me va a quedar aquí yo sola con ella, me entiendes? Ah, ella va. Ah, pues entonces yo también voy. No, pues entonces si va ella, yo no voy. Yo no voy, ya me quedo yo. No, si ella no va, yo no voy. No, pues si me quedo yo, se va ella. No, si se va ella, yo me quedo. No, pues si se queda ella, yo me quedo y yo me voy. Si ella se va y se queda, yo me voy y me quedo. Pues yo me voy y me quedo. Pues yo me quedo y me voy. 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 ¿Cómo que sea? Es que nos dan miedo, César. Cada vez que se cruzan por el pasillo siempre se termina montando la gresca. Pero, ¿y así están constantemente? Se pasan todo el día discutiendo. Es que no pueden ni ver juntas la tele. Por la cinco. Por la tres. Por la cinco. Por la tres. La cinco. La tres. La cinco. La tres. Que no, que no me cambies de canal, hombre, que estaba viendo yo el programa antes. Siempre ponéis cosas que no me gustan. No me da la gana que eso que pones es una mierda. Lo que pones... No, no, no. Vale ya, vale ya. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, y a la hora de comer, ¿qué tal comen vuestras suegras? A la hora de comer es mucho peor. Siempre se están robando la comida la una a la otra. Pero no comad ese plato que es el de Dolores, mujer. Pero... ¡Pero deje eso! ¡Pero dejad eso! ¡Ay! Bueno, llamadlas, por favor. ¿A las dos? Sí. Es que hace unas semanas que ni nos atrevemos a juntarlas. Bueno, no pasa nada. Para eso estoy yo aquí, ¿no? Y tengo el programa Mica. Venga, llamadlas. Dolores. Madalena. Venid. ¿Veis? Lo importante es que les demostremos quién tiene la superioridad. Y para eso hay que poner la espalda bien recta y mirarlas en la cara. Así. Es increíble, César. Claro. Y ahora, como lo han hecho muy bien, pues les damos su premio. Uy, garrapeñadas, me encantan. Uy, avellanas, me pirran. Venga, ahora prueba tú, Juan. No, pero la espalda, Juan, la superioridad, la espalda recta, la... ¿Qué hacemos? Pues de momento llamar a urgencias a ver si llega una ambulancia a tiempo y le salvan la vida. ¡Haz trade en la urgencias. Iì, le salvan la crerna centers calentras y las traves noastre. I también de verdad que no se hace ven